El mercado de Medellín es uno de los más emblemáticos de la colonia Roma, una de las zonas más afectadas en la Ciudad de México, por el temblor de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre. La gente lo que estábamos intentando era mantener la calma, algo que nos dimos cuenta es que todavía no estamos muy... con una cultura cívica para poder hacer eso de la mejor manera. Mi esposa y mis dos hijos estaban aquí, y ellos salieron de manera inmediata al punto de reunión, que es la parte de aquí afuera. Sin embargo, unos momentos después hubo el colapso del edificio de San Luis. A pesar de que el establecimiento no sufrió ningún daño, el sismo del pasado 19 de septiembre está generando graves pérdidas económicas. Se cerró el público después porque Protección Civil nos dijo que se tenía que revisar la instalación, pero en realidad no le pasó nada. Desgraciadamente la gente se ha reservado mucho la compra, lo entendemos, ha bajado la venta con nosotros. En cuestiones de pánico no lo han hecho. Lo más que ahorita se han dedicado a la compra ha sido de herramientas para remoción de escombros. ¿A qué me refiero? Escombros de edificios no colapsados, pero sí polvo, palas, escobas. Sinceramente la gente ahorita está con la parte de ayuda. Viene también aquí para poder ayudar. Compran, no sé, arroz, frijol, demás cosas para que puedan ser entregados con los edificados. La gente hoy en día está con ánimo. La gente está saliendo de sus casas. Está tratando de tener la rutina que tenía anteriormente. Gracias. Gracias. Gracias.